En este vídeo vamos a resolver un primer ejemplo por el método de variación de las constantes o variación de los parámetros, se puede decir de las dos maneras. Podemos aplicar este método en algunos tipos de ecuaciones no homogéneas. Al contrario que pasaba con el método de los coeficientes indeterminados, que solamente lo podíamos aplicar cuando aquí teníamos polinomios, números es y senos y cosenos, el método de variación de las constantes o los parámetros lo podemos aplicar para cualquier forma de esta función que solamente tiene x. Es el método general. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y en la descripción, os dejo más ejemplos por este método. Hola, soy Cristina, estás en Profa in the House y vamos a resolver esta ecuación diferencial de aquí. Algo muy importante que es fácil olvidarse, para aplicar el método de variación de las constantes o los parámetros, la constante que multiplica a la i de mayor derivada tiene que ser un 1. Tiene que estar con su forma estándar. Aquí por ejemplo, si tuviésemos un 2, antes de empezar a resolverla tendríamos que dividir toda la ecuación diferencial entre 2 para que aquí nos quedase un 1. Ojo con esto, que si no, el resultado nos dará mal. Cuando tenemos una ecuación diferencial no homogénea, la solución es la solución de la ecuación homogénea asociada más una solución particular. El método se aplica para encontrar la solución particular. Primero vamos a encontrar la solución de la homogénea asociada. Así que me copio esta ecuación diferencial y al término que solamente tiene x le pongo 0. Ya tengo la homogénea asociada. Como tengo una lineal de coeficientes constantes, yo sé que las soluciones son el número e elevado a un número por x. Vamos a encontrar la r. Tenemos que hacer el polinomio característico. Segunda derivada de i, r al cuadrado. Primera derivada de i, r elevado a 1. Luego tengo menos 6 la i sin derivar, tendría que poner r elevado a 0. Como es 1, no pongo nada, ya lo tengo. Aplico la fórmula. r será igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo dividido entre 2 por a. Las dos soluciones que me dan aquí es que la r es igual a 3 y que la r es igual a menos 2. Pues mis soluciones serán el número elevado a una solución por x y el número elevado a otra solución por x. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden y ya tengo dos soluciones linealmente independientes. Así que ya he acabado. La solución a la parte homogénea será una constante por una solución más otra constante por la otra solución. Ahora vamos a encontrar la solución particular. Una vez tenemos la solución de la homogénea, vamos a proponer la solución particular. Y aquí empezamos a aplicar este método. Este método nos dice que la solución particular va a ser la misma que la homogénea, es decir, tendré estas dos soluciones, pero en vez de estar multiplicadas por constantes, estarán multiplicadas por funciones de x, que yo le llamo u1, u2. Hay profes que le llaman uvw. Para encontrar estas funciones tengo que montarme un sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden, tengo dos soluciones y tendré dos ecuaciones. Las variables serán las dos funciones derivadas. En la primera fila estarán multiplicadas por esas dos soluciones y en la segunda fila por las derivadas de esas soluciones. Así que me toca derivar. La primera solución era e elevado a 3x, la segunda solución era e elevado a menos 2x. Ahora derivo la primera, me queda ese número e por la derivada de lo de arriba que es 3. Y la otra solución derivada es ese número e por la derivada de lo de arriba que es menos 2. El sistema de ecuaciones serán las variables u1, derivada, u2, derivada, u1, derivada, u2, derivada. En la primera fila multiplicada por las soluciones, o sea, por e elevado a 3x y por e elevado a menos 2x. Y la segunda fila multiplicada por las derivadas de las soluciones que están aquí, por 3 elevado a 3x y por menos 2 elevado a menos 2x. Ahora tenemos que igualar todas las ecuaciones a cero, aquí solamente tengo dos, pero si tuviese más, pondría más ceros, menos la última. La última la igualamos al término que solamente tiene x de la ecuación diferencial, que en este caso es e elevado a menos x. Ahora ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son las sus derivadas. Para encontrar estas sus derivadas, para encontrar estas sus podríamos ir despejando y sustituyendo, resolverlo como un sistema de ecuaciones normal y corrientes, pero normalmente se aplica Cramer. Estos dos pasos de aquí es si aplicamos Cramer. Si no aplicamos Cramer no hay que hacer todo esto de aquí. Yo lo voy a hacer por Cramer porque es lo más habitual, pero no hay ninguna ventaja en hacerlo por Cramer. De hecho, a los que nos guste hacer determinantes, hacerlo por sustitución. Empezamos a aplicar Cramer. Yo quiero encontrar la primera variable, que es la u sub 1 derivada, y quiero encontrar la segunda variable, que es la u sub 2 derivada. Teníamos que dividir dos determinantes. Teníamos que dividir por el determinante de la matriz A, que era la matriz principal, que en nuestro caso, como tenemos las soluciones y sus derivadas, es el bronsquiano. Así que primero calculamos el bronsquiano, que es el determinante principal. Me lo escribo de forma determinante. Si resolvemos el determinante y simplificamos, nos da que el bronsquiano es igual a menos 5 por e elevado a x. Así que ya tengo el denominador, pongo que es el bronsquiano, después lo sustituiré. La primera variable. En el numerador tendré que hacer el determinante. Como la u sub 1 está en la primera columna, tengo que sustituir el término independiente en la primera columna. La primera columna me queda 0 e elevado a menos x. Y la segunda columna me queda tal como está. E elevado a menos 2x y menos 2 por e elevado a menos 2x. Ahora vamos con la segunda variable. En el numerador tendré que hacer el determinante. Como la u sub 2 está en la segunda columna tendré que sustituir el término independiente en la segunda columna. Así que en la segunda columna tengo 0 e elevado a menos x y la primera columna me queda tal como está. E elevado a 3x y 3 e elevado a 3x. En la primera variable el determinante del numerador me da menos e elevado a menos 3x y el bronsquiano nos había dado menos 5 e elevado a x. Menos con menos me queda más, me queda un quinto y tengo dos números con la misma base que se están dividiendo. Así que resto los exponentes. Me quedará elevado a menos 3 menos x, me queda menos 4x. Ya tengo la primera variable pero derivada. Ahora la u sub 2 derivada. El determinante de arriba me da e elevado a 2x y el bronsquiano era igual a menos 5 por e elevado a x. Así que me da igual a menos un quinto de e elevado a 2x menos x. O sea, e elevado a x. Ya tengo la segunda variable pero derivada. Como tenemos las sub derivadas para encontrarla sin derivar pues es integrar. Pues tengo que integrar la u sub 1 derivada respecto de x. Tengo que hacer la integral de un quinto de e elevado a menos 4x. El un quinto lo saco fuera de la integral. Para tener la integral de este número e me falta tener la derivada de menos 4x aquí delante. Derivada de menos 4x sería menos 4. Si lo pongo multiplicando lo tengo que poner fuera dividiendo. Así multiplico y divido por lo mismo. Estoy multiplicando por 1. No estoy haciendo nada. Ahora ya tengo ese número e con su derivada. Pues esto es igual 5 por menos 4 me queda menos 1 partido por 20. Y aquí ya tengo la integral de este número e que es e elevado a menos 4x. Si os liáis muchos con las integrales inmediatas hacer cambios de variable. Yo aquí hubiese hecho el cambio menos 4x que es lo que me molesta le hubiese llamado t. Para no liarnos con las integrales inmediatas es mejor hacer un cambio de variable. Resulta más fácil. Y si este vídeo os está resultando útil agradecería mucho que le dices al me gusta. Ahora vamos a encontrar la u sub 2 que será la integral de su derivada. La u sub 2 me había dado menos un quinto de e elevado a x. El menos un quinto lo saco fuera y en la integral de número e tengo ese número e. Ya tenemos u sub 1 y u sub 2. Borro esto y seguimos. Como ya tenemos las us, las funciones, vamos a sustituir en la solución particular. Nuestra solución particular será igual. U sub 1 menos 1 partido por 20 por e elevado a menos 4x. Por la solución que era e elevado a 3x. Más la u sub 2 que es menos un quinto de e elevado a x por e elevado a menos 2x. Aquí puedo simplificar cosas. Como tengo los números es multiplicándose. Números con la misma base sumamos los exponentes. Aquí me queda menos 1 partido por 20 elevado a menos 4x más 3x. Me queda e elevado a menos x. Y aquí menos un quinto elevado a x menos 2x. O sea e elevado a menos x. Estoy sumando el mismo número e. Tengo que hacer menos 1 partido por 20 menos un quinto. Para hacer denominador común multiplicaré por 4. 4 por 5 me da 20 y 4 por 1 me da 4. Menos un veinteavo menos 4 veinteavos me quedan menos 5 veinteavos de e elevado a menos x. Si divido entre 5 aquí me queda 1 y aquí me queda 4. Pues ya tengo la solución particular. Borro esto un poco y seguimos. Una vez tenemos ya la solución de la homogénea y la solución particular escribimos la solución general. Mi solución general será la solución de la homogénea constante por este número e más constante por el otro número e más la solución particular que me ha dado menos un cuarto de e elevado a menos x. Pues ya tenemos la solución de esta ecuación diferencial. En el próximo vídeo haremos otro ejemplo por el método de variación de las constantes o variación de los parámetros. Os podéis suscribir al canal en la casita de aquí en medio porque tenemos muchos más vídeos de ecuaciones diferenciales. Aquí os dejo el siguiente ejemplo por el método de variación de las constantes o variación de los parámetros. Y aquí la lista es con los vídeos de ecuaciones diferenciales de orden superior.